Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Impreto Ya hemos entrado en la recta final en esta semana decisiva en el E3 En donde todas las noticias pues van a tener su importancia y su toque especial Así que ya veréis, disfrutar, prepararos para esta semana Para esta semana súper intensa porque va a ser súper divertida de informar Y súper divertida en todos los sentidos, va a ser la más emocionante Y la verdad es que es un honor estar aquí para daros todas las noticias que tengan que ver con el próximo E3 Y esta es la primera, esto es lo que Microsoft prepara para el E3 con Xbox One y la Xbox 360 Y es que el E3 como ya he dicho está a punto de empezar Y Microsoft empieza a sembrar el hype para esta próxima semana que se avecina Mediante lanzamiento de un vídeo especial que podréis ver en la descripción, está el enlace La compañía de Redmond utiliza este teaser trailer como pequeño anticipo de todo lo que se podrá ver en el Xbox Live Durante la feria general, claro están las sorpresas, no lo van a mostrar en el teaser trailer En este vídeo aparecen títulos que ya se saben como por ejemplo Forza 5, Halo 4, Splinter Cell, Call of Duty Ghosts, Gears of War Judgment, Maiden, Battlefield 4, Dark Souls 2 Entre otros y otras aplicaciones y servicios de Xbox Live en Xbox 360 Así que ya sabéis el trailer lo traeis en la descripción si queréis hypearos a tope pues miradlo Esto es lo que Microsoft prepara para el E3 de momento con este trailer que lo que hace es crear hype Y bueno yo estoy encantadísimo de poder informaros toda esta semana va a ser a tope con la copia Así que estar preparados a cualquier hora del día, a cualquier hora de la tarde, a cualquier hora de la noche, a cualquier hora de donde sea Sea la hora que sea, aunque tenga que ir al pasado, volver al futuro, volver al presente, estar aquí Dejadme que estoy loco, ya sabéis, es un honor, muchas gracias a todos, ya sabéis, like y favoritos Y os vemos en la siguiente, chao